Una gente de mucha antigüedad en la repartición, trabajaba en los laboratorios, en las oficinas de Muti 880, Carlos Palacio, un compañero de hace años. Y bueno, estamos acá viendo qué podemos hacer, quedó solo un hijo, que estamos averiguando datos de ese pelio a través de Mutual o de Hora Social, porque no sabemos nada todavía del hijo. ¿Usted hace muchos años que lo conoce? Sí, sí, de toda la vida. Yo estoy también hace 30 años en la repartición. ¿Cómo está integrada su familia? Mirá, tengo entendido, creo que eran tres hijos y con él estaban viviendo... En este momento estaba un hijo, la madre, la esposa, se habla de una nenita de 5 años que calculó que debe ser la nieta. Estuvieron trabajando los peritos, los bomberos inclusive también en el sitio. Bueno, se pudo observar que el proceso ignio tuvo origen en el acceso prácticamente a uno de los ambientes donde hay un calefactor. Tristemente, eso habría llevado, ¿no es cierto?, el proceso ignio mismo y después los elementos combustivos del lugar, un techo de machimbre con lana de vidrio que se habrían consumido y habrían hecho de que las personas perecieran en el lugar asfixiados. Estuvo el médico también en el lugar, se hicieron todas las observaciones, los peritajes de rigor, el proceso de combustión tiene inicio en una altura determinada y va dejando su huella alrededor de la morada como lo marca la misma escena del crimen. Gracias por ver el video.